Por eso y tras la apertura de los nuevos factores para dinamizar la economía en Colombia en tiempos de coronavirus, los empleados de Autodenar están seguros que las plataformas virtuales de ahora en adelante serán sus mejores aliados para la promoción de sus vehículos nuevos y usados. Exacto, pues esto es algo nuevo para nosotros, nos vamos a reinventar, estamos mirando qué vamos a hacer con nuestros clientes. Una de las estrategias es empezar a llamar a toda nuestra base de datos y empezar a agendar. Claro, claro, en este tema pues estamos buscando con los clientes y con las financieras buscar pues nuevas formas de negocio. O sea, cómo se podría adquirir a un crédito más fácil y pues por la situación que el cliente pueda acceder a un vehículo, sea nuevo o usado. Pero en realidad, para estos avisados vendedores del primer concesionario de Chevrolet en Nariño, en donde se generan más de 100 puestos directos y otros más indirectos, su mayor reto está en... Mira, en este momento de hecho hemos pensado en eso y se hizo inicialmente un aporte gigantesco en los precios de vehículos. Hicimos una oferta coronavirus y unos precios en el área de mercadeo, ya la vamos a lanzar, cierto, a toda la... De hecho este es el inicio para que se enteren precios especiales, pero lo más importante no es tanto el precio, sino la comodidad. La gente puede empezar a pagar desde el próximo julio del año 2021, es decir, durante todo un año se puede tranquilizar, transportarse, disfrutar del vehículo y empezar a pagar a partir del próximo junio de 2021. Ellos, de algo sí están seguros, que tienen que reinventarse día a día y desde ya están contemplando diferentes alternativas, bien sea para darse a conocer más o para comunicarse con sus clientes. Es importante tener en cuenta que hoy en día las personas ya hemos cambiado nuestros gustos inicialmente con el tema de nuestro sector, como es el automóvil. Es decir, antes necesariamente queríamos conocer el vehículo, teníamos que tocar, cierto, subirnos. En este momento la tecnología hay, por ejemplo, 360, que te permite detallar exactamente el vehículo sin salir de tu casa. Para los clientes románticos que siguen prefiriendo ir al concesionario a ver el coche, Autodenar también tiene grandes anuncios. En la época digital, ahí está lo importante, manejar un buen contenido, cierto, garantizar que las personas, no solamente es vender un vehículo, realmente hay que conocer y brindarle a todas las personas una información de valor. Cuando la persona se siente que realmente la empresa no está queriéndole vender, sino generándole un valor, en este caso, ¿cuál es? Brindarle el transporte.